Nunca has vivido lo que vas a vivir con nosotros, 40.000 años, final de 14, 9 de diciembre, tu pasión se te da. Sentada y casi a oscuras, tocando el piano hasta el final. De notas desgarradas, su sangre que abarrió, el llanto se le escurre. Gracias por ver el video.